Hay nubes de tormenta en mi cabeza Recuerdos que me quitan toda paz Y a veces siento que no tengo fuerzas Para poder seguir un día más Mis manos alzo entre las tinieblas Tu mano busco en mi confusión Y escucho en el silencio un susurro Que aviva el fuego de mi corazón Tú eres la fuerza de mi vida La gente que me acompaña como día La luz que siempre avienta mis tinieblas con su respaldo Sin ti vivir no significa nada Me dice todo aquello que hoy tengo Me haces exclamar Señor que te amo Mi voz se apaga siempre al escucharte Cuando estás cerca no sé qué decir Lo que más quiero entonces es amarte Pasar esos momentos junto a ti Y sé que aunque este mundo se oscurezca Tu luz aún más intensa brillará Pues nada ni en el cielo ni en la tierra Podrá callar la voz de tu verdad Tú eres la fuerza de mi vida Aquel que me acompaña como día La luz que siempre avienta mis tinieblas con su respaldo Sin ti vivir no significa nada Me dice todo aquello que hoy tengo Me haces exclamar Señor que te amo Tú eres la fuerza de mi vida Aquel que me acompaña como día La luz que siempre avienta mis tinieblas con su respaldo Sin ti vivir no significa nada Me dice todo aquello que hoy tengo Me haces exclamar Señor que te amo